Muy buenas tardes a todos quienes se unen para hoy viernes 24 de julio a nuestro reporte para COVID-19. Una nueva alta registra la totalidad de nuestros casos en la región de Aysén, alcanzando 19 casos activos con un acumulado de 70 casos en la región de Aysén. Se han recuperado 51 pacientes por COVID-19. 4.259 exámenes de PCR se han tomado, de los cuales 4.164 han dado negativo para COVID. Asimismo, estamos a la espera con corta a las 9 de la mañana de 25 resultados. De un total de muestras realizadas, nuestra tasa de positividad alcanza el 1,6%. Tenemos una tasa de testeo acumulada de 3.969 por 100.000 habitantes y una tasa de testeo diaria de 27 por 100.000 habitantes. 286 personas permanecen en cuarentena, ya sea por haber ingresado por algún punto en nuestro cordón sanitario. De ellas son 218 personas. Tenemos estos 19 casos activos y 25 personas que están a la espera de resultados, según lo informado. Haciendo uso de nuestras residencias sanitarias, tenemos 6 personas y el estado de salud de estos 19 casos activos, podemos informar que 18 de ellos es favorable, de los cuales permanecen 16 en el recinto penitenciario y 2 cumplen su cuarentena y recuperación en residencia sanitaria. Y uno de ellos, como ya sabemos, permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. Finalmente, y tal como se informó durante la jornada del día de ayer, hoy se incorpora este caso positivo que adelantamos durante el día de ayer, un caso que corresponde a la comuna de Aysén, del cual se han aislado 13 contactos estrechos que en su estudio de PCR durante la jornada tarde de ayer podemos informar y adelantar a ustedes que tenemos dos casos más positivos asociados a este caso que corresponden a su círculo familiar íntimo. El resto de los contactos estrechos fueron también testeados y dieron todos negativos para COVID-19. El paciente se encuentra cumpliendo su cuarentena en residencia sanitaria y durante el día de hoy continuamos con la investigación epidemiológica de este clúster familiar de la comuna de Aysén. Eso es lo que podemos informar, invitando siempre a visitar nuestra página ceremidesaludaisen.gov.cl y también nuestro Facebook y nuestras redes sociales que están informando constante y continuamente las medidas sanitarias y las nuevas informaciones que bajan desde el Ministerio de Salud. Paso a las preguntas. Seguimos trabajando en la trazabilidad del caso 70, están nuestros equipos epidemiológicos desplegados en la comuna investigando no solamente este caso 70, sino que también ahora los contactos estrechos de este clúster familiar. Otra consulta de Álvaro de Puerto Aysén también señala cuántos resultados PCR están pendientes en el CDP Aysén. ¿Hay resultados pendientes también por parte de funcionarios de Gendarmería? Cuando iniciamos el estudio epidemiológico del brote en el CDP, estudiamos nuevamente al 100% de todos los integrantes de este centro penitenciario y me refiero al 100% de los funcionarios de Gendarmería, pero también al 100% de los internos. Los que dieron positivos, ya los hemos informado, 16 internos y 2 funcionarios. El resto dio todo negativo para COVID y durante estos días estamos en el proceso de alta gradual de los grupos que se fueron cuarentenando producto de este brote. No tenemos PCR pendientes ni estudios pendientes. Sin embargo, para este proceso de alta nuevamente se realizarán exámenes tanto a los internos como a los gendarmes y durante la jornada de hoy se estaría testeando nuevamente al grupo o equipo de gendarmería que salió durante el fin de semana de turno del centro penitenciario. ¿No hay más preguntas por parte de la prensa a nivel regional Ceremi? Muchas gracias. Muchas gracias. Recordar nuevamente las medidas sanitarias, el distanciamiento físico, el lavado constante de mano y la utilización de mascarilla. Y por supuesto, informar y recordar a la comunidad que debemos estar en todo segundo, en todo minuto viviendo en modo COVID. No nos olvidemos, la utilización de mascarilla ha sido fundamental para minimizar los brotes en la región de Aysén. Muchas gracias y nos vemos mañana.